El día de hoy vamos a hacer un cuadro de selfie de globos También no se olviden de compartir el like, comparte el like para poder tener muchos ojitos Para poder seguir transmitiendo Vamos a trabajar con globos negros y globos dorados Vamos a trabajar con globos número 12 y los vamos a calibrar en 9 Ok, por ejemplo aquí yo ya tengo mis globitos en color negro Y lo que voy a hacer, voy a calibrarlos en número 9 Yo voy a utilizar, voy a inflar mis globos A ver Voy a inflar mis globos Y voy a buscar la opción 9, son 9 pulgadas Ahora le busco donde están mis 9 pulgadas, por aquí Si ustedes ven, esto es un calibrador de globos De repente para las personas que recién están empezando este negocio Y de repente no conocen lo que es el calibre de los globos Esto se llama calibrador de globos En algunos países están, los círculos están en centímetros En este caso yo lo tengo en pulgadas Ya, este es el número 9 y yo voy a medir mi globito Miren, de esta manera Ahora sí, voy a calibrar a 9 pulgadas Y este es el calibre que voy a dar Ya, aquí está Yo tengo que desinflar mi globito Mira, no me entra, ¿verdad? Entonces yo voy desinflando mi globito Voy desinflando mi globito Y veo que ya entró, listo Este es mi calibre 9, ¿verdad? Este es mi calibre número 9 Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle una vuelta Dos vueltas Y voy a amarrar Ya, aquí yo ya inflé mi dúo de 9 pulgadas Aquí ya tengo un dúo de globos dorado Este es un cromado Tú puedes hacerlo de repente de color plateado Yo lo estoy haciendo de cromado El cromado y el dorado cromado Y el color negro Están calibrados en 9 pulgadas Yo los voy a apuntar Y voy a darle vueltitas Miren, dos vueltas Entonces, yo necesito tener mis globos así, ¿ya? Voy a tener mi cuarteto de globos de esta manera Primero vamos a inflar Cuarteto de globos De 9 pulgadas Negro y dorado Así como ustedes ven Y el siguiente El siguiente cuarteto Que va a ir encima de este globo Va a ser calibrado O sea, cinco pulgados Voy a mostrarles el tip que les prometí Si te está gustando esta transmisión No olvides de darle muchos corazoncitos Me encanta Y compartir el like, por favor Para poder tener muchos más ojitos Y para que muchas personas puedan ver Que nosotros en esta academia Enseñamos desde cero Y muchos, muchos tutoriales Para que estos puedan ¡Cero! Aquí ya tengo dos globitos Ya tengo dos globitos Voy a darle dos vueltitas y un nudo, ¿ya? Dos vueltitas y un nudo De esta manera Agarro la boquilla Le doy una vuelta Dos vueltas Y ahora recién voy a dar el nudo Aquí está Amarro Y aquí tengo mi dúo de globos Ya, a este dúo de globos Lo que voy a hacer Es desatarlo, ¿ve? Miren, voy a levantar la boquilla Levanto la boquilla Cuando hago este amarre Miren cómo se abre Voy a aperturar, ¿ves? Se forma un orificio Voy a abrir Voy a meter el dedito Meto el otro dedito Y listo Desinflé mi globo Estos globos Los voy a poner dentro de una bolsita Y le voy a poner un poquito de talco de bebé Solamente un poquito Para poderlos conservar Para que tú puedas practicar De repente Tus guirnaldas Tus orgánicos Entonces, este secretito Te quiero dar Si tú recién estás empezando Y quieres practicar Hoy Yo te voy a enseñar A hacer un cuadro de selfie Para año nuevo Hazlo Hazlo Y de repente Practica hoy día Para que el día de año nuevo Te pueda salir Y utilices los mismos globos Te voy a decir Lo que voy a utilizar Ahorita mismo Ustedes saben Cómo es el cuadro de selfie ¿Verdad? El cuadro de selfie Viene así Arriba A los dos costados Y abajo Es un cuadrado Entonces, para hacer un cuadrado Nosotros vamos a ir por partes Ya Para la parte La parte de los costados Vamos a necesitar cuarteto Cuarteto significa Cuando unes cuatro globos Entonces, con estos ocho cuartetos En cada lado Que voy a utilizar Vamos a armar nuestra columna De un lado ¿Sí? Y vamos a empezar ¿Con qué yo tejo mis columnas? Tú puedes trabajar con hilo nylon Puedes trabajar con globo Dos sesenta Puedes trabajar con cinta de agua Puedes trabajar con pavilo Puedes trabajar con rafia Yo particularmente Cuando hago guirnaldas O sea, de repente Cuando hago este tipo de columnas Yo trabajo con cinta de agua Esta es una cinta de agua ¿Ya? Tengo centímetros de ancho Y con eso yo tejo Mis arcos Mis guirnaldas Mis orgánicos Mis columnas Cuando hago murales con duplas Ahí sí utilizo hilo nylon ¿Ya? Primero vamos a empezar Con este cuarteto ¿Ya? Y lo que voy a hacer Voy a utilizar Mi cinta de agua Voy a colocarlo Así Y voy a darle vueltas A mi globito Ya está Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Durito ¿Verdad? Entonces ya está Ya los uní Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar Voy a poner Mi cuarteto De cinco pulgadas Les dije que voy a utilizar Ocho cuartetos De nueve pulgadas Y ocho cuartetos De cinco pulgadas Y los voy a poner así Y voy a calar ahí Voy a calar un poquito Y voy a presionar Perdón ¿No? Presiono Pongo la parte de abajo Y voy a dar una vuelta Y voy a dar otra vuelta Al globo que está aquí A este Y a este La secuencia es la siguiente Vamos a poner Un cuarteto grande Un cuarteto pequeño Ya sabes Si te gusta esta transmisión Si te está gustando esta transmisión No olvides de darle Muchos, muchos Corazoncitos Que me encanta Y también compartir el like Muy bien Ahora Vamos a poner Otro cuarteto encima Ponemos el siguiente Cuarteto encima Pero vamos a poner Del mismo color Ojo No lo vamos a colocar así No lo voy a colocar así No Ya Yo voy a colocarlos Los voy a colocar Así como estamos aquí Así Y de esta manera Vamos a poner encima Ya Ponemos encima Y voy a levantar Levanta y presiono Presiono Y voy a darle Una vuelta Y voy a darle Otra vuelta Por aquí Y listo Así va a quedarla ¿Ven cómo va quedando? ¿Se dan cuenta? Te faltan los grandes Ya está Vamos a poner El grande por aquí Ahí está Ponemos el grande por aquí Y le damos Una vuelta Y dos Ahora Culminamos Ya vamos terminando Esta columna Y le estamos poniendo Un cuarteto pequeño Y le vamos a dar Lo mismo Lo mismo Ahí está Ponemos Damos una vuelta Y otra vuelta Listo Ahora sí Si ustedes se dan cuenta Pueden soltar Voy a Al último globo Al último globo Voy a darle Más vueltas Vaya vuelta Ahí está Vaya vueltas Listo Ahora De estos Que son Ocho cuartetos De grande Y ocho cuartetos De pequeño Vamos a hacer Uno más Lo que voy a hacer Con esta base Es colocar Voy a colocarlo Ahí Ya hemos colocado Todos los tubitos De falta Para aquí Ahí está Y ya está Ahora sí Ya hemos colocado Nuestra base Y de esta base Tenemos que tener Uno más Ya Yo ya los tengo armados Ya Yo los tengo armados Voy a ponerlos por aquí Les decía Que de estos Tenemos que tener dos Ahora Vamos a hacer Para la parte de arriba Si entran Más cuartetos Ya Entran Diez cuartetos Calibrados A nueve pulgadas Y de los pequeños Va a entrar Nueve cuartetos Calibrados A cinco pulgadas Yo ya los tengo Inflados Ya Quiero mostrarles Miren Estos más grandes Si se dan cuenta Este es más grande Aquí no le vamos a poner Ningún tubito Aquí va a estar Directo Ya Ahora vamos a colocar En la parte de arriba Y para ello Vamos a abrir Un poquito más Vamos a abrir Lo levantamos Lo colocamos En sí Yo te voy a evitar Una escalerita Yo voy a ir Aquí Voy a escupar Encima del tubo Y listo Ya está Ahora miren Para que nos quede Más uniforme Yo creo que Esta parte de la esquina Y esta parte de la esquina Iría a color negro Vamos a ponerle Un negro Aquí Un negro Y un negro Ya Para que puedas Para que se vea Uniforme El contorno Ya Voy a reventar Y pinchar Ese globito Que está en la parte De aquí Y voy a ponerle Ese globito Para que se quede Aquí tengo Aquí tengo En la parte En la parte de atrás De un globo negro Lo voy a pasar Hacia delante ¿No? Ya Solamente lo cambio De posición Nada más Ya está Listo Ahora sí Vamos a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo Y vamos a tejer Cuatro globos En la parte de abajo Vamos a tejer los globos Vamos a tejer Seis cuartetos Calibrados de nueve pulgadas Y siete cuartetos Calibrados de cinco pulgadas ¿Ok? Es el último Es el último Le doy una vuelta Y le doy otra vuelta Y como es el último Voy a darle varias vueltas ¿Verdad? Pongo una vuelta Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Y le doy muchas vueltas Listo Ya está Entonces Esto es muy diferente A los demás Esto empieza con pequeño Y termina con pequeño Porque si ustedes se dan cuenta Esto tiene que calzar ahí ¿Verdad? Y yo lo voy a colocar De esta manera A cambiar la posición De este globo Lo voy a colocar Para este lado Y este aquí Para este lado Listo Ahora sí Ya está Con la ayuda de un globo Dos sesenta Miren Con la ayuda De este globo La parte de arriba Lo voy a bajar Un poquito Y este globo Y este ángulo Y este ángulo Y el arreglo Y esto lo vamos a colocar aquí Globo dos sesenta En la parte de aquí abajo También Vamos a ponerle El globo dos sesenta Igual por este lado Voy a agarrar Voy a agarrar dos globos Dos sesenta Miren Los voy a inflar Y voy a dejar un pedacito Como ustedes ven Así ¿No? Un pedacito Mira Tres deditos aproximadamente ¿Ya? Los voy a amarrar Voy a amarrar Este globo De esto Yo voy a utilizar Tres Así Tres de estos Aquí están Aquí tengo tres Miren Voy a hacerlos Uno por uno Y voy a agarrar Justo con Un globo Así Una de las bolitas Los voy a agarrar Los voy a Jalar Los voy a amarrar Para que no se me vayan A A desatar ¿No? Después de unir Estos tres Tres de aquí Tres de acá O sea Mi globo dos sesenta Una burbujita Ahí está Giro 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 Ahora sí Voy a pasar Al Al medio Miren Voy pasando al medio Para la parte de aquí Y voy a presionar Voy a dar un girito Por aquí Y esto lo voy a posar Al contorno Ya está Listo Ya está Al contorno Para que esto pueda quedar así ¿Ya? Esto lo Corto Lo dejo ahí Y lo voy a amarrar ¿Ya? Lo voy a amarrar Ahora sí Ya los tengo estables Estos que están aquí Los voy a poner Ahí está Queridas amigas Estos de aquí Los voy a poner En la parte de arriba Pero antes de eso Les voy a poner Esta parte de aquí Que va ahí Aquí en la parte de abajo Los voy a poner Es un lacito Que los voy a colocar En esta boquita Que he puesto aquí Y los voy a pasar Por aquí En mi burbuja Nada más Y esto lo voy a colocar En la parte de arriba Junto con un globo 260 Ahora Quiero mostrarles Como he hecho Este lacito Vamos a inflar Este globo 260 Ya Inflamos Inflamos así Al tope Inflamos hasta la punta Y ahora lo desinflamos ¿Ya? Voy a agarrar un tubo Un tubito Miren Vas a poner Tu recogedor Tu escoba Como quieras Vamos a darle vueltas Y vueltas A este tubito Así como ustedes ven ¿Ya? Ahí está Ya Vamos a colocar Y ahora lo que vamos a hacer Es inflarlo Inflarlo sin miedo Si tienen miedo Se te revienta Pues se te va ¿Ya? Inflamos así Ahí está Esta es la forma Que se hacen Estas cositas Así ensorbijadas ¿Ya? Ahí está ¿Qué utilicé? Un recogedor Lo puedes hacer así Con el recogedor De tu casa No hay problema Miren Chicas Este de aquí Tiene una parte Aquí abajo Para poderle poner El globo 260 Y esto se planta Arriba Se planta bien Así como los mujeres Los balón mujeres Igual Ahí está Así quedó El hermoso cuadro De ese Y Solamente tu corazoncito Me encanta Que este taller Es muy grande Solamente te pido Un like Que compartas mi video Y que le des Así adaptable En la pantalla Tema 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 Tema